de dónde está esa presentación si la quieren bajar esta presentación también va a estar en el mismo en el mismo repositorio de speaker deck es más creo que yo lo subí así pueden ir a mi perfil de speaker de punto con ciudad rodo sainz pueden ver las dos presentaciones y si me quieren contactar cualquier pregunta cualquier sugerencia bueno aquí están mis redes sociales para que puedan contactar arroba robo sainz bien qué es lo que está esta presentación va a ser bastante como le digo va a ser sencilla por la vez pienso que va a ser bastante nutrida porque el tema de local está que es bastante práctico por decirlo así o sea no necesitas muchas configuraciones para trabajar con ella qué es local stack local stack es un marco de pruebas y simulación de fácil uso para el desarrollo de aplicaciones que utilizan una nube o sea que si tienes una aplicación ya sea en java o en algún contenedor o en javascript en python o sea cualquiera que utiliza los sdk de aws puedes utilizar esta herramienta para simular los servicios que tiene aws es un entorno en la máquina local que proporciona casi la misma funcionalidad y api que el entorno real de la nube de aws digo casi porque como ustedes ahora en aws cada digo que cada semana andan lanzando actualizaciones andan lanzando nuevos servicios nuevos features y la gente local está bien que está ahí al día pero casi que para el tema de interactuar con los servicios de aws desde una aplicación local es totalmente funcional les voy a hablar un poquito de historia sobre el local stack quizás ya ustedes van algunos que han han escuchado de él tal vez otros no local stack fue iniciado por el equipo de atlasia la gente de atlasia son la misma gente de beat bucket de jira de confluence los iniciaron hace más o menos unos 4 o 5 años atrás su primer release fue en el diciembre de 2016 que fue la versión 0.1.16 luego en el 2017 atlasia por decirlo así como que dejó de soportarlo y cambió totalmente su enfoque a que fuese open source para la comunidad eso fue en la versión 0.7.0 un mes después como ya atlasia no lo patrocinaba buscaron financiación vía open collective que es una como decirlo una plataforma para hacer crowdfunding más o menos para poder recolectar fondos y seguir con el proyecto en el 2019 en octubre casualmente el año pasado no hace mucho lanzaron local stack pro local stack pro viene siendo la versión más o menos enterprise de local stack local stack tiene varias versiones tiene ahorita esa enterprise que es local stack pro y la community ¿qué diferencias hay entre ellas? bueno que la enterprise tiene más servicios y tiene más soporte y es de pago hay que pagar por un servicio mensual creo que lo tienen como en 15 dólares alrededor mensual pero brinda la mayor parte de los servicios cuidado que todos no me he metido en en el enterprise pero cuidado que todos tiene todo y bueno en mayo de 2020 o sea recientemente le hicieron un último release que fue el 11.1 ¿qué característica brinda local stack? ok local stack permite un ciclo de desarrollo y pruebas altamente eficiente o sea que con local stack puedes implementar si trabajas en metodología ágil puedes crear proyectos que interactúan con local stack y probar de manera inmediata todas las aplicaciones que utilizan la nube también proporciona un ahorro significativo en costos para aquellos equipos de desarrollo de cualquier tamaño ¿por qué? porque no se necesite infraestructura en la nube puedes puedes implementar local stack en tu máquina local también lo puedes hacer en las máquinas de integración continua puedes llamar a todos los servicios necesarios que utiliza tu aplicación sin límites de uso pues en la nube de Amazon hay bastantes límites y así mismo mientras que más uses más gastas pero si lo tienes todo en tu local te ahorras todo ese costo también aumenta la calidad del software a través de integración continua o sea ahora que si han implementado algún tipo de integración continua y despliegue continuo por ejemplo si usan CircleCI si usan Jenkins si utilizan también creo que GitHub Actions pueden implementar local stack en ese flujo y hacer test de tus aplicaciones es totalmente open source la parte community como les había mencionado pero utiliza la licencia Apache versión 2.0 y lo mejor de todo es que es dockerizado o sea corre completamente en un docker esto que ventaja le da puedes tener instalado local stack en cualquier sistema que soporte containerización y es portable este es un pequeño diagrama de la misma página de local stack en el pie de página ven el link local stack punto cloud donde nos ejemplifica todo el flujo por lo que puede pasar la aplicación y la interacción con local stack aquí pueden ver esta es una aplicación puede ser cualquier aplicación que tengan ustedes que usan que usan el sdk de amazon ya sea de java python javascript y lo colocas dentro de tu como desarrollador dentro de tu máquina local en tu laptop desktop lo que tenga corres toda la aplicación interactuando con todos los servicios por ejemplo de lambda buckets p getaway pero todo dentro de tu máquina no sale a la nube de amazon eso te ahorra costos te ahorra también estar saliendo internet y muchas otras cosas más luego que tu aplicación como desarrollador tiene certeza de que funciona bien con diferentes servicios hayas hecho tu test unitario test de integración luego puedes colocarlo en una integración continua con cada con cada una de las plataformas estas que mencioné jenkins cia travis también y interactúa sigue interactuando con los servicios de local stack dentro de la plataforma de la integración continua y una vez que ha pasado las pruebas ha pasado todo lo que es el quality la calidad de software todo pasa bien la aplicación interactúa bien con los servicios de AWS entonces ahí ya puedes desplegar esa aplicación Amazon Web Services utilizando realmente los servicios de Amazon aquí quiero acotar que este servicio de local stack es plenamente para desarrollo y pruebas no es para producción si es para producción para eso están los servicios de AWS aquí tenemos una lista puedo decir que extensa y cuidado que se me sale alguna por ahí que no puse pero servicios que soporta local stack community en este caso porque sé que la enterprise debe tener casi todos están los servicios de API Gateway Kinesis Dynamo S3 Firehose Lambda DNS CQS y el listado completo que traen todos estos servicios todo este listado lo pueden ver en la página de local stack punto cloud y si se dan cuenta cada servicio es referenciado con un URL para interactuar con los servicios de API Gateway utilizamos local host pero en el puerto 4567 y así cada uno de esos servicios está identificado con un puerto eso es dentro de nuestra máquina donde está corriendo el locker de local host de local stack perdón aquí abajo puse una nota que próximamente en la versión 11 yo creo que ya sale esa versión y que yo creo que ya funciona así todas estas APIs son expuestas vía edge service o son Amazon tiene servicios de de bordes o de edge para mejorar la latencia y es local stack también lo simula y es accesible mediante el puerto 4566 o sea que con esta URL se puede acceder a cualquier servicio que está aquí ok una vez visto que es local stack si no tienes ninguna pregunta comentario cualquier cosa me dicen porque no puedo ver los chats pueden hablar o Víctor me dice es fácil de instalar incluso ustedes mismos si lo quieren hacer ahorita también lo pueden hacer aunque esto le va a durar mucho hacer el Docker Pool local stack está en el repositorio de Docker Hub solamente con tener Docker instalado en su máquina el servicio de Docker realizando Docker Pool local stack slash local stack y ahora enseguida descarga ya el Docker ya empaquetado listo para usarse de local stack después de haber hecho el Docker Pool puedes hacer un Docker images y te debe listar entonces la imagen que se descargó aquí abajo puse una nota que dice para otra forma de instalación con PIP porque también se puede instalar con PIP puedes ir a la página de local stack pienso yo en mi forma de desarrollo y también en donde trabajo la forma más fácil y expedita es descargar este Docker así mismo como está y utilizarlo porque hay otra forma de instalar lo que es utilizando el PIP que es el paquete de instalación que usa Python o que usa PIP 3 que usa Python 3 y dependiendo del sistema operativo las librerías que tenga a veces da problema por eso yo recomiendo utilizar el Docker listo de Docker Hub listo seguimos ok ¿cómo se corre esto? como un Docker normal ejecutamos Docker Ron colocamos menos D para indicar que sea detallado o sea que no quede pegado a la consola a la terminal le colocamos un nombre en local stack le colocamos los puertos que se van a exponer por ejemplo menos P para los puertos 8080 esto es para una para una consola web que trae integrada local stack y los otros puertos que van de un rango del 4566 al 4599 que es donde están todos los servicios que vimos anteriormente y el nombre de la imagen con esto ya tienes corriendo local stack en tu máquina y puedes interactuar con todos los servicios que brinda ella aquí hay un ejemplo si no hubiéramos si no hubiésemos puesto la D detallado podemos ver todos los servicios que van levantando el Docker internamente y con el puerto necesario aquí levanta API Gateway CloudFormation CloudWatch Dynamo todo lo que tiene esa versión de Docker Community en el repositorio de Docker Hub también hay otra imagen llamada local stack enterprise hay otra que se llama local stack community o sea la local stack community es la misma esta que está aquí perdón es esta pero la que tiene enterprise tiene muchos más servicios y no lo utilizaba según la documentación necesitas por lo menos una licencia o una suscripción para poder utilizarlo esta es otra forma de correrlo aquí igual que hace un rato ponemos Docker Room menos P en los puertos pero podemos especificarle qué servicios específicos queremos que levante por ejemplo aquí tenemos S3 Lambda y Dynamo y si vemos el log en la terminal va saliendo que levanta el Edge que sería el servicio de Edge Location levanta el Dynamo Lambda S3 y el CloudWatch para lograr todos los registros de esos servicios y queda listo para utilizarse ahora como lo usamos como usamos este Docker que ya está corriendo primero tenemos el requisito de tener instalado AWS Clean para utilizar LocalStack si vamos a utilizarlo por terminada al igual que o sea todos los servicios que están expuestos en el Docker de LocalStack pueden se pueden interactuar o sea interactúan igual como las que están en la nube con el mismo CLI de AWS AWS Click y con los SDK que proporciona incluso LocalStack también hizo una especie de wrapper llamado AWS Click Guión Local para no tener que estar escribiendo el endpoint que ahora les voy a mostrar cómo pero los dos son necesarios por lo menos este si es necesario este es opcional otro requisito es tener configurado las credenciales en tu máquina para utilizar el el CLI este ¿cuáles son las credenciales? pueden ser cualquier cosa si ven aquí yo puse en este ejemplo el Access Key ID es local el Secret Access Key es local y por default él usa la región de Virginia y usa el formato de salida en formato de JSON ahora bien antes de yo hacer esta presentación hice algunas pruebas y parece que en la última versión ya no es necesario tener configurado una credencial hice una prueba porque borré borré mi archivo de credenciales de AWS de punto AWS y interactué bien con el servicio de local stack si cuando ustedes quieran realizar alguna configuración de estos y le manden algún tipo de error porque le hace falta algo un Access Key o un usuario para interactuar con local stack o no tendrían que hacer esto bien ¿cómo interactuamos con S3? por ejemplo tenemos por ejemplo en la primera imagen tenemos usamos el comando de AWS que es parte de la WC click pero especificamos el endpoint donde está corriendo S3 en este caso el endpoint es localhost 2.4572 que se fue al puerto en que levantó S3 en local stack y sigue el comando con S3 make un MB que es make bucket y el nombre del bucket o sea que todo lo demás sigue igual como se interactuará con la nube de Amazon ahora para no estar colocando cada vez todo este endpoint local stack se proporciona este comando AWS local S3 make bucket y el nombre del bucket estas dos imágenes son equivalentes son lo mismo lo único que es por detrás ya sabe que el endpoint de S3 es localhost 4572 aquí hay otro ejemplo simplemente subiendo un archivo o por lo menos local que hay en mi máquina hago un S3 AWS local S3 copy local txt al bucket que está en local stack en el locker dentro del locker y si yo hago un listado AWS local S3 list de lo que tiene ese bucket me lista entonces los archivos que acabo de subir o sea es relativamente sencillo lo único que esto lo que hace es moquear los servicios de AWS aquí hay otro ejemplo de de las colas de SQS podemos crear una cola usando AWS local SQS create queue le colocamos el nombre que queremos queue name my queue y al darle enter él me da entonces la URL que creo para esa cola y si se dan cuenta menos devuelve el URL con localhost 4576 que es donde está corriendo el servicio de SQS queue y el nombre que le pusimos ahora yo puedo enviarle puedo enviarle mensajes a esa cola utilizando el comando de AWS local para indicar que estamos utilizando el docker de local stack SQS send message queue url y le pasamos entonces el url de la cola en SQS para referenciarse a las colas se utilizan urls y bueno casualidad que el url de la cola también es localhost o sea que validamos entonces que el mensaje se envía a la cola que está corriendo dentro del docker de local stack ahora si eres un desarrollador java y utilizas el sdk de java para AWS solamente basta con colocar cuando se crea el cliente por ejemplo en este caso de S3 solamente colocar with endpoint configuration y colocas new endpoint configuration y colocas el url donde está corriendo S3 en este caso está corriendo el localhost 4572 igual si tienes el cliente de SQS cuando creas el cliente le colocas lo mismo endpoint configuration y le pones endpoint configuration localhost 4570 ahora haciendo estas configuraciones yo puedo tener entonces local está corriendo quizás no en mi máquina no en mi laptop sino en otra laptop que tengo al lado o en un servidor local que tengo en mi casa o en mi oficina lo único que en vez de referenciarlo con un localhost se va a referencia con el IP que tiene esa máquina incluso debe ser un IP interno si usas javascript lo mismo luego que creas tus credenciales tienes el cliente de AWS cuando creas el cliente le especificas el endpoint al que va estar apuntando ese cliente y aquí básicamente es un dashboard es un dashboard que tiene local stack es un poco básico y como ven aquí tiene una advertencia que en futuras versiones esto va a ir desapareciendo de la versión community para ir a la versión local stack pro que es la enterprise pero si puedes interactuar cada vez que creas colas por lo menos las colas que yo creé y el bucket que yo creé vía la terminal van apareciendo entonces aquí los objetos que van creándose y entonces ahora más adelante voy a hacer prácticamente hasta aquí más o menos en la presentación le voy a hacer un pequeño demo de cómo interactuar con local stack y un servicio de amazon s3 es relativamente corto esta presentación voy a salir de aquí ok vamos a cerrar esto vamos a interactuar con local stack para poder yo interactuar con local stack primero debo tener docker instalado yo tengo aquí docker corriendo para mi máquina docker desktop yo puedo abrir el dashboard y si vemos el dashboard en este momento no tengo ningún contenedor corriendo ok yo voy a mi terminal y como tengo docker corriendo puedo hacer docker image y tengo una imagen de local stack me agranda esto yo lo tuve haciendo el docker pool local stack slash local stack si ven el tamaño es más o menos de un giga todas las servicios que tiene bien este ahora voy a correrlo voy a usar docker run vamos a poner un nombre vamos a ponerle meetup local stack bien le vamos a poner los puertos menos p creo que el de s3 estaba corriendo en 4572 no me equivoco 25 72 no es más déjame copiarme porque no me acuerdo de los puertos son tantos puertos tenemos a s3 4572 correcto este es el puerto que se va a abrir va a estar expuesto en el contenedor menos e le puedo especificar como menos e es el environment le puedo especificar los servicios que quiero que levante no quiero que me levante todo solamente quiero s3 para el tema de este demo así que pongo s3 y coloco el nombre de la imagen voy a copiarlo aquí pego listo enter y él empieza a levantar todo lo que hay dentro del local stack va seteando la infraestructura dashboard ahí levantó los servicios ok ahora se preguntarán por qué levantó todos los servicios yo solamente quería s3 bueno porque me equivoqué aquí le puse service me faltó una i pero él por default levanta todo vamos a dejarlo así para no volver a hacer un retrabajo si vuelvo a mi dashboard de de docker veo que ya tengo aquí un contenedor corriendo con el nombre que le puse mi top local stack y el nombre de la imagen que estoy utilizando local stack local stack bien mientras que se está corriendo ya me abrí otra 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 y lo que vamos a hacer es vamos a ver qué tiene esto yo puedo usar adwords local s3 quiero listar los buckets que tengo en s3 no tengo ninguno vamos a crear uno adwords local s3 make bucket le coloco s3 yo pongo my bucket bucket1 por ejemplo enter y elisa que creo el bucket vuelvo a hacer adwords local s3 y listo lo que tengo y me lista el bucket que acabo de crear ahora lo que voy a hacer es en ese bucket voy a subir un archivo yo tengo un archivo aquí en mi escritorio este archivo que está aquí que es un archivo de imagen del logo de los usuarios de AWS en Panamá entonces voy a tengo que moverme a mi escritorio y voy a hacer AWS local s3 copy aws y busco el nombre de mi archivo user lo completa y eso lo voy a subir a s3 my bucket que es el bucket que acabo de crear my bucket1 y le voy a poner el nombre por ejemplo www.imagen.jpg le doy enter y él me dice que ha subido esa imagen a local esto mismo se puede hacer desde cualquier aplicación con el sdk de amazon con su respectivo lenguaje ahora si yo hago AWS local s3 y quiero que me liste los los archivos que hay en my bucket ahí se encuentra ahora si yo si yo agarro esta imagen si yo quiero verla por ejemplo en mi navegador vamos a ver aquí por ejemplo htp localhost en el puerto 4572 que es el s3 my bucket 1 y le pongo image.jpg que debería pasar debería poder ver la imagen o no si le doy enter me dice que no existe ¿por qué? porque por default localstack trata también de no solamente simular el servicio sino también el tema de la permisología de los servicios por ejemplo todos los pockets y archivos por default en el s3 son privados que no se pueden acceder por una url pública ahora ¿cómo podemos acceder a ese archivo? vamos a terminar y lo que puedo hacer entonces aquí es aws local s3 y quiero generar una url para ese archivo pero puedo hacerlo presignado prefirmado presign y le mando el nombre entonces del archivo que que creen y como ven aquí me acaba de dar una url firmada con el nombre del del archivo el aws key access key que como verán dice aquí no need locally porque es localmente la firma y el tiempo de expiración que por default es de una hora con 3600 segundos a una hora me parece que es así que yo fácilmente puedo agarrar esa url copio y lo vuelvo a poner acá y entonces ya tengo acceso a la imagen que está corriendo en local stack como ven está local localhost el cual está corriendo en este docker como sé que en verdad estoy ahí puedo entonces yo puedo aquí detener este contenedor en unos segundos se va a colocar como detenido listo así que si yo le doy de nuevo a esto dice que no lo encuentra o sea que ahí validamos que estamos interactuando con los servicios que están dentro del docker así que no lo haré así que listo eso ha sido la presentación gracias por haber prestado atención por su tiempo cualquier pregunta estoy a la orden no soy experto estoy en constante aprendizaje cualquier cosa que no sé lo investigo y cualquier cosa ahí interactuamos Rodolfo de verdad que muchas gracias y no para mí es un excelente aprendizaje no conocía lo que le está a fondo lo conocía muy básico pero creo que se le puede sacar bastante uso porque hablaste de las bondades y las ventajas que se puede tener y una de ellas es principal es utilizarla de manera local para inclusive hacer bastantes pruebas y trabajando con un ambiente de desarrollo inclusive hasta un ambiente de calidad para validar antes sobre todo con temas como API Gateway y algunos servicios que vimos también sí exacto ese incluso yo traté de hacer algunos demos pero pensé que se me lleva ahí mucho el tiempo que puedes interactuar con CloudFormation o sea puedes crear toda una plantilla local y enviarle esa plantilla de CloudFormation que está dentro de local y te crea toda la infraestructura necesaria que supuestamente lleva para la nube lo haces entonces en tu máquina local y eso está estupendo porque puedes inclusive puedes inclusive hasta desplegar unas plantillas para probarla de manera más rápida usando localhost y simplemente ya localstab y ya simplemente al tener la lanza de CloudFormation arriba y ya sabes que no tendrías problema porque lo probaste una y otra vez y más rápido sí excelente fíjate que Rodolfo durante tu sesión y ahora que muchas gracias por tu apoyo y por tu constante entrega de conocimiento nosotros a la comunidad estamos muy agradecidos fíjate que tenemos algunas preguntas para ver aquí dice Mabel Cedeño cuando dice máquina habla de la máquina virtual o de mi equipo que recomienda que se recomienda para funcionar para cualquier tipo de sistema operativo sí cuando hablo de la máquina es la máquina local mi localhost tu laptop ok para desarrollar vale de acuerdo y Mauro Velasco nos dice ¿se puede acceder a funcionalidades completas o qué tipo de restricciones existen? ok como al principio había mencionado que hay varias hay varias versiones está la versión community y la versión enterprise la versión enterprise no la he tocado pero sí sé que está a full y la community es bastante básica porque puede interactuar bastante con servicios de tipo serverless por ejemplo los lambda c3 dynamo todo lo que tu aplicación puede interactuar excelente excelente pregunta Caliber dice el edge si viene por defecto sí o sí sí en la última versión creo que la 0.11.1 ya lo tiene integrado excelente 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 no mira de verdad que bueno Rodolfo de verdad que muchas gracias como bien dices vas a vas a poner la la presentación la cual es en un repositor igual nosotros vamos a estar compartiendo esto y y muy agradecido con con su presentación listo igual ahí en el chat voy a dejar el link de donde está esa presentación de hecho ya la subí para que la puedan tener y bajar y puedan interactuar y puedan destrozar lo bueno de localizar que está en Docker y si algo te sale mal borras el contenedor y lo vuelves a lanzar y sigue para adelante todas las tecnologías siempre son buenas y cada día sorprende más una y otra así mismo es si oye muchas gracias Rodolfo de muy